Sabe que para el invierno una noche estaban con la estufa prendida y no sé qué pasó y se incendió la casa Y solían corriendo en la noche el Mauri adelante y la esposa atrás Y ella gritaba que llamen a los bomberos y el Mauri mientras corría dice No grité que la va a despertar tu mamá Qué malo, qué malo Y anoche comimos cordero Uy, qué rico Sí Qué rico Sí, pero yo después tomé cerveza helada ¿Es malo? No sé, no se puede Uy, mire Bueno, así Ah, le dio, ah, se le hinchó la barriga Sí, y empezó un ruido Lo que tiene bueno es el cordero caliente con la cerveza helada que es bueno para la tos ¿Ah, sí? Sí, porque la tos no sé si se le va, pero después no se anima a toser Está bien Así que me agarró, me agarró, mire Colitis, ¿es mala palabra? No, colitis no No es mala palabra No es mala palabra, colitis es una cosa Ah, bueno, eso me agarró colitis Colitis Yo ni sabía que yo era tan ligero para correr Pero Sí, pero igual, así, ligero y todo Llegué como dos veces segundo Pero qué horror Qué horror Miren, estamos en la casa, ¿no? Ah Estaba mi suegra Mi suegra, ¿por qué? Mi suegra Yo le dije que mi suegra para mí es como Dios Porque sé que existe, pero no la puedo ver Y Bueno La vieja a mí me dice Él vale cuatro Porque dice que no valgo ni cinco Bueno, mire, venía yo con el colitis Veníamos para el baño Pero veníamos cogote a cogote Y Bueno, y llego al baño ¿Usted sabe dónde se produce la conversación más corta del mundo? No En la puerta del baño Yo cuando usted empuje le dice ¡Esp! ¡Ah! Yo llegué y cuando empujé la puerta me dice No, no No hubo tiempo ni ep, ni ap Nada Y entré Se estaba bañando mi suegra ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Y la vi sin ropa ¡No! Mire Dice Dice la vieja ¡Ay, qué horror! Sí, le digo ¿Y qué? ¿Y yo? Se cree que no me duelen los ojos Le dije ¿Por qué? ¿Cómo me habrán quedado los ojos? Que fui a C.M.B. y me retó Saliba Roberto Me retó Me dice Vos has estado soldando sin careta Mirá cómo entendés vos ¡Ay, qué horror! Bueno Y la vieja salió corriendo del baño Sin ropa, ¿no? Sí Y justo así por el pasillo Y venía llegando mi suegro Mi suegro Sí Y la vio sin ropa Y dice el viejo ¿Qué estás haciendo así? Y la vieja aprovechó La volada y dice Te estoy esperando con el traje de Eva Dice el viejo le hubiera pegado una planchadita Y ahora el viejo con la vieja está enojado ¿Por qué? Porque la otra noche estaban conversando Y por ahí dice Vieja ¿Cuántos amantes tuviste? Y ella se quedó así Y él la vio que estaba triste Y dice Perdóname A mí me pasó como 15 minutos que ella no hablaba Y estaba así Y dice Él perdóname No quise ofendarte Y dice la vieja No me hablés Que me hiciste perder la cuenta Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina